Evangelio y reflexión del lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, se toma de Marcos 3, del 22 al 30. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, Está poseído por Belsebul, expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó, y por medio de comparaciones les explicó, ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas, no puede subsistir. Y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué duro tiene que haber sido para el Señor recibir acusaciones tan graves, tan falsas? Decir que este hombre expulsaba a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Era no sólo una calumnia, sino también una blasfemia. Sin embargo, el Señor no se arredra, no se achica, ni siquiera tampoco se desánima. Su amor es tan grande, su deseo de salvar es tan fuerte, que ninguno de estos obstáculos lo logra detener. Y Jesús, en sus discusiones y debates con los fariseos y los escribas, va dejando enseñanzas que nos sirven para todos los siglos. El Señor afirma casi como al pasar, un reino dividido no puede subsistir. La división es indudablemente uno de los más grandes problemas y flagelos de nuestra época. Cuántas familias fracturadas por las rivalidades, por las envidias, por las competencias desleales, a veces por el resentimiento que provoca la distancia. Cuántos hijos que no logran amar a sus padres, pero también debemos decirlo, porque previamente sus padres no los han amado a ellos como lo necesitaban. Cuántos padres hoy están recogiendo el fruto amargo de no haberle dedicado a sus hijos el suficiente tiempo, por haber priorizado demasiado el trabajo. Lógicamente que el trabajo es muy bueno, y casi siempre los padres que trabajan mucho lo hacen pensando en sus hijos, pero generalmente provocan en ellos una sensación de abandono que luego desencadena en la rebeldía extrema, ya no normal, que a veces en el resentimiento y en el odio. Y cuántas veces estos mismos hermanos que han padecido el abandono de los padres tampoco han logrado generar vínculos fraternales. Una familia dividida no puede subsistir. Una familia unida entonces es la que puede permanecer. Pero ¿cuál es el criterio de unión? Porque no se trata simplemente de decir, bueno, no nos vamos a pelear, pongámonos de acuerdo, llevémonos bien. Tiene que existir un criterio superior que conceda a las familias, un principio rector, perdón, que pueda brindarles un marco, un parámetro. Y sobre todo tiene que haber una fuerza interior. El parámetro es la palabra de Dios, son los mandamientos del Señor. No robar, no mentir, no matar con las palabras o los silencios, respetar, honrar, cuidar la pureza de los vínculos y sobre todo poner primero a Dios. Una familia donde cada miembro lo pone primero a Dios, donde cada miembro se confiesa seguido, donde cada miembro ama la Eucaristía. Es una familia que tiene muchas más chances de estar unida, verdaderamente unida. Pero la fuerza interior es el amor. No basta pensar igual, hay que elegir amarse. Hoy en este Evangelio meditemos sobre nuestra propia familia. Pidamos al Señor que sane las heridas de división, pero sobre todo que nos permita ponernos en movimiento. Cuántas veces diagnosticamos, la familia está dividida, la familia está mal. No te quedes en el diagnóstico, no te quedes en la queja. ¿Qué vas a hacer para aportar, para apoyar a la unión de tu familia? Que tengas una hermosa jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.